Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy abriremos varios sobres de distintas ediciones de Pokémon, desde HeartGold y SoulSilver, pasando por Negro y Blanco hasta llegar a X y Destinos Enfrentados. Vamos ya con la edición más antigua. Espero que no se esté escuchando demasiado la lluvia, porque se nota que Winter is Coming. Espero que no sea demasiado ruido. A ver, cartas antiguas, espero que sea 3 y 2, como siempre. Y tenemos un Snubbull. La pinta que tienen las cartas es ya muy distinta. Tenemos aquí como los colores de las energías. Meowth. Spinarak. Un Clefairy. Staryu. Un Muntin. Está muy guay la ilustración. Tiene natación en grupo y cuchillada acuática. Un Crocodile. Ilustración brutalísima también. Tiene chapoteo ondulante y gran mordisco. Y 80 de vida. Después un Corsola. También me encanta la ilustración. Aunque tiene los ojos, parece como... Ojos llorosos dentro del agua. Un Typlosion Hollow. Bueno, Reverse. Tiene puño de magma y giro fuego. 130 de vida y... Es una carta rara. Y por último tenemos un... Arcane Hollow. Está brutalísima esta carta. A ver si podéis ver el efecto holográfico. Tiene 110 de vida, colmillo afilado por 2 y melena de fuego. Y como veis la ilustración está brutal con la piedra fuego. Este ha sido el primer sobre. Nada mal. Pasamos a Glaciación Plasma. Tenemos un Eevee. Vanillit. Horset. Un Trico. Grimer. Espeón. Está brutal. Hay ilustraciones del equipo Plasma. Un Nidorina. Grobile. Creo que vamos con la Reverse Hollow, que es un Grimer. Y por último tenemos un... ¡Olé! Deoxys EX Full Art. Está brutalísima. Tiene 170 de vida. Es tipo psíquico. No sabía que estuviese esta carta. 111 de 116. Tiene conexión de poder. Los ataques de tus Pokémon del equipo Plasma, excepto de Oxys EX, hacen 10 puntos de daño más a los Pokémon activos. Vale, esta carta creo que la tenía... No en Full Art, sino la carta de X normal. Es de las pocas que tengo de negro y blanco. Y bueno, ya podemos ver que en Glaciación Plasma sí que había cartas EX y Full Art, aunque no nos toquen nunca. Pero bueno, aquí tenéis una. Continuamos con la buena suerte, a ver si próximos destinos también nos va bien. Tenemos un Cricketer, Mian Fu, Staryu, un Hippopotash, Shinx, Jigglypuff, Energía doble incolora. Freelish, un Lucario, con 100 de vida. Tiene venganza meditada y esfera aural. Está muy muy guay la ilustración. Y por último tenemos un... Simishear. El primer ataque está muy bien. Por 1 no robas 3 cartas, eso... Si no fuera... Bueno, es fase 1. Está muy muy bien. Aunque no es de mis Pokémon favoritos, pero bueno, ya... No digo nada, que la última vez que los insulte, alguien me dejó en comentarios que era su favorito. Y no es plan tampoco. Ya haré un top 10 de... Mis Pokémon favoritos y de los que menos me gustan. Seguramente ya le veamos por ahí. Tenemos un Deerling, Snivy, Jigglypuff, Fennekin, un Snubbull, Energía doble incolora. Me gusta bastante el toque este que le dan de color a estas energías. Es Bryxen, Whimsicott, un Cigar de como Reverse Hollow, gran carta. Tiene 120 de vida. Como ataque es Retumbar y Geogolpe. Hace 120 y está la que hace 10 puntos de daño a cada uno de tus Pokémon en banca. Bueno, eso jode un poco. Por último tenemos un Kyurem Blanco, también gran carta. No me acordaba que estuviese en Destinos Enfrentados. Tiene 130 de vida y... Tempanos ardientes y quemadura de hielo, como ataques. Pasamos al último sobre de hoy, otro de Destinos Enfrentados. Aún nos faltan algunas cartas como... El Alakazam... Normal en Full Art. Así que estaría bien que tocase. Y tenemos un... Fossil Elix, Omonite. Vínculo espiritual de Audino. Club de fans de Pokémon. Spoink. Un Riolu. Solosis. Fennekin. Un Carving. Como Reverse Hollow u otro Solosis. Con 30 de vida tiene Mini Conexión que hace 10+. Si Solosis está en tu banca, este ataque hace 30 puntos de daño más. Lo que no sé muy bien es cómo podrías... Si Solosis... Ah, vale. Supongo que sí tienes otro Solosis en banca. Porque si este está en banca no sé cómo va a hacer el ataque. Pero bueno. Moltex es la última carta. Tiene 100 de vida, combustión y llama voladora. Esto ha sido todo. Si os ha gustado no olvidéis darle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.